Bueno, entonces es importante, ¿no? Hidratar la piel, ¿no? Es algo que es muy importante para evitar que no haya una buena resolución de las dermatitis, ¿no? Generalmente lo que tenemos que nosotros hacer y medidas individuales, ¿no? De prevención como el uso de prendas o cremas protectoras, ¿no? Estas cremas pueden ser para evitar el frío, el calor, el contacto directo, alterar el pH de la piel. Se debe tomar en cuenta algunos procesos que pueden agravarla, ¿no? Como la excesiva sudoración, ¿no? También tenemos algunos otros protectores, no solamente de la parte de la piel, sino también máscaras, barbijos, guardapolvos y nunca olvidar la protección solar adecuada, ¿no? También tenemos que tener una higiene correcta, ¿no? De la piel, es decir, uso de limpiadores, evitar, ¿no es cierto?, los procesos inflamatorios, ¿no? Enjuagar bien la piel, ¿no? Y hidratar mucho, eso es importante, ¿no? También estos productos del cuidado, ¿no? Las cremas fotoprotectoras, la higiene cutánea, ¿no? Y agentes irritantes o sensibilizantes conocidos para evitar. Entonces, la hidratación y la limpieza importantes, porque eso también que hace, remueve el agente irritante, ¿no? Pueden ser medidas generales, colectivas, ¿no? Por ejemplo, medidas generales a nivel de las empresas, ¿no? Porque es un poco difícil, ya les he dicho, chicos, que realmente a veces la mejor forma de manejar esto es despidiendo al empleado, ¿no? Porque si yo tengo una fábrica donde tengo que modificar algunas cosas porque hay un paciente, uno de mis trabajadores que presenta reacciones alérgicas o dermatitis por contacto con irritantes con los que estoy trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el empleado? Lo más fácil es despedir al paciente, ¿no? Entonces, es importante. Es importante que haya comunicación siempre de los irritantes, de los productos que yo estoy tomando en contacto, sobre todo aquellos que se manejan en peluquería, metalúrgica, etcétera. ¿El pronóstico cómo es, no? El pronóstico generalmente va a depender de las características del propio paciente, ¿no es cierto? Generalmente algunos medicamentos o alérgenos que son extendidas, que son muy extendidos en el ambiente como el cromo y níquel, tienen mayor dificultad en el tratamiento, ¿no? Y otros presentan mejor pronóstico al ser más fáciles de identificar y evitar, ¿no? De que va a depender el pronóstico de que yo identifique rápidamente la gente y haga el tratamiento de forma temprana, ¿no? Y tengo que informar al paciente, ¿no? Informar que para él realizar un tratamiento correcto debe modificar muchas cosas, ¿no? Y modificar las cosas también en el ambiente de trabajo si es ahí que está el agente que produce la reacción alérgica, ¿no? Entonces, como les digo, a veces es muy difícil. En la curación completa en un 18 al 72%, rangos muy separados, ¿no? Pero se ha dado donde puede haber una recuperación o si no, una tolerancia al tratamiento, ¿no? Muy bien, chicos. Bueno, antes de irnos, ya veremos esto del trabajo. ¿Algún problema con el trabajo? ¿Algo que quieren que les aclare? El trabajo tiene que ser presentado en diapositivas y con un informe, ¿no? Hasta el día de mañana. Este trabajo tiene una puntuación de 30 puntos sobre el examen final, sobre el examen del primer parcial. Entonces, el primer parcial vale 60 puntos, 30 este examen y 10 la asistencia, ¿no? Va a haber mismos trabajos para el segundo parcial y el examen final. Va a depender de los dos trabajos que ustedes realicen, tanto en el primero como en el segundo, para si son trabajos que valen la pena ya no realizar el trabajo del examen final. Pero si no son trabajos muy buenos, vamos a tener que hacer hasta trabajos en el examen final, ¿no? Va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Aprovechen, ya les he dicho, del primer y segundo parcial donde hay tiempo, donde pueden hacer buenos trabajos para tener esos puntos que corresponden al trabajo que se presenta en el primero y segundo parcial, en el examen final también, ¿ya? ¿Algo más? Doctora, ¿los trabajos tienen que ser bien detallados o no? Porque son muchas cosas. Claro, tienes que hacer un buen trabajo porque eso tiene un puntaje, ¿no es cierto? Entonces, sí, y vale 30 puntos. Si tú quieres tener los 30 puntos, tiene que ser un trabajo que valga la pena. Se van a revisar y si, ponle tú, ese es tu trabajo de dermatitis atópica. Muy bien, has hecho muy detallado con una actualización del tema, sobre el tratamiento, etcétera. Entonces, yo te voy a decir, mira, María Clara, tú ya no vas a hacer el trabajo final. Vamos a hacer ese trabajo, va a corresponder también al examen final, ¿no? Entonces, puede ser así. ¿Ya? Está bien. Listo, María. ¿Algo más? Doctora, el archivo junto con el trabajo de PowerPoint sería en Word. Puede ser en Word el informe y el trabajo para presentación en PowerPoint. O si tú no quieres presentar el PowerPoint en PDF, pues lo haces nomás. No hay ningún problema. Pero ese trabajo tiene que estar listo para presentarse también, ¿no? Porque puedes decir, bueno, tú, Elizabeth, tu trabajo me ha gustado y vas a presentar tal día, ¿no? Está bien, doctora, gracias. ¿Ya? Sí. Algunos, no todos. ¿Ya? Yo voy a elegir qué trabajos se exponen y cuáles no. Dependiendo cómo han elaborado su trabajo. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, dime, ¿alguien más? Sí, yo no. Dime, Jonathan. Ahí me tocó. No te estoy escuchando muy bien. Estás, tu micrófono está. Ahí me tocó dermatófis por depósito. Sí. Y entonces, yo lo encontré de más dosis por monoglobinas A alineadas. Sí. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. ¿Te respondí? Y te dije que sí. Me preguntaste, ¿no es cierto? En el chat. Sí, sí, sí. Sí, es lo mismo. ¿Ya? Doctorita, una preguntita. ¿Será posible que el trabajo tal vez lo pueda ampliar un día más? Si es que puede. Es que algunos hemos tenido otros trabajos de la materia y se están volando. Y falta un poco más para terminar incluso las diapositivas y el informe. No sé si es posible, ¿no, doctora? Ya, el día es mañana, hasta mañana viernes, ¿no es cierto? ¿Hasta qué hora? No me acuerdo. Allá. Si podemos ir viernes hasta el sábado, medianoche podemos presentar. ¿Ya? Por favor, doctora. Muchas gracias. Listo. Ahorita voy a modificar eso. Dime, Eduardo. Ah, Esther. Exacto. Exacto. ¿Ya? Listo, chicos. Ya. Dime, suena. Una preguntita. A mí me tocó el tema de enfermedades ampollosas. Dentro de ellas, lo que he encontrado, hay hereditarias, no hereditarias, hay infecciosas, hay autoimmunitarias. Tengo que hablar de todas un poco o bien específico porque es amplio, doctora. Claro, claro, o sea, puedes tú, digamos, hablar de dermatitis inmunitarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú elaboras bien solo eso, entonces vale, ¿no? Incluso tu trabajo podríamos dividir. Yo voy a ver por eso, ¿no? Algunos trabajos que son amplios. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer inmunitarias e infecciosas para este parcial y para el segundo parcial, las otras. ¿Ya? Algunos trabajos que pueden dividirse en dos. Pero va a depender mucho cómo presentas, ¿no? Tu trabajo. Oye, doctora, entonces, entre más detallado, mejor, entonces. Exacto. Más detallado, mejor. ¿Ya? Kevin, gracias, doctora. Listo. Ya, Danate. Doctora, solo una duda. Yo quedé con la parte de chancro, chancride, o chancro, chancride. Chancroide. Sí. Este también es un tema que abrange mucho porque acaba entrando un poco sobre VIH. Está muy interligada. Entonces, acaba hablando más do que VIH porque es en sí como una complicación de VIH. Ya. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer en todos estos temas, tomando en cuenta la parte dermatológica, ¿ya? Entonces, busca en chancroides cuáles las lesiones dermatológicas que manifiestan chancroide más evidentes, ¿no? Está bien. Porque puede haber una reacción chancroide en alguna otra patología que no es muy, digamos, muy específica, no presenta mucha lesión dermatológica, como esporádica nada más. Pero hay otras que sí, que se presentan como una lesión importante dentro de una patología. Entonces, esa puedes tomar, Conan. Está bien, doctora. Gracias. ¿Listo? Doctora, una preguntita. Buenas noches. Dime. A mí me tocó fotoprotección. Y lo dividen en orgánicos, inorgánicos, y luego lo dividen para V, rayos ultravioletas A, rayos ultravioletas B, y luego van de acuerdo a su composición. ¿Tengo que mencionar cada composición, o sea, por su producción del fotoprotector? Los más importantes, ¿no es cierto? Los que nosotros tenemos al alcance. ¿Ya? Ya. Eso sí. ¿Listo? Está bien. Gracias. Muy bien. Ya estoy modificando, entonces va a ser ahorita. Ahorita voy a ver eso. Espera el día. Veintiuno. Doctora. Sería para el veintidós. Dime. A mí me tocó miasis, tungiasis y larva migrans. Son diferentes etiologías, ¿no ves? Exacto. De cada una, ¿no? Por ejemplo, en las miasis, tungiasis, tenemos harto. Los videos, ¿no? Que son importantes ahí donde vamos a ver. Porque en realidad, digamos, ¿tú qué vas a decir? Es decir, las características de las moscas. Hay tipos de moscas. Bueno, hay dos tipos o tres que van a producir lesiones en la piel, ¿no? Las larvas, las tungiasis, que son las niguas también. Entonces, veo, o sea, lo que yo quiero que ustedes se tomen en cuenta que el examen, digo, el trabajo tiene que ser un trabajo que se entienda y un trabajo donde se vean las lesiones más relevantes que produce. O sea, tú con ese trabajo que tú me presentes, yo tengo que saber qué es una miasis, cómo voy a diagnosticar y cómo voy a tratar. ¿Ya? Gracias, doctora. Listo, chicos. Entonces, ya he modificado para el día de sábado, ¿ya? Con el objetivo de que mejoren sus trabajos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bien, doctorita, muchas gracias, más bien. Chao, Eduardo, ¿no? Chao, mi amor. Buenas noches, doctora. Chao, chicos, gracias. Chao, doctora, buenas noches. Chao. 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 Chao.